¿Pero qué es lo que se está pintando aquí de los militares? Así se mostró alterado el mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre al tomar un turno para defenderse de las acusaciones que les realizara el señor Giron Jiménez. Si quieres ver el video completo sobre la presentación del imputado Cáceres, quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces click en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Adam Cáceres, uno de los principales imputados en el caso Coral, dijo que este jueves con la declaración de Raúl Giron Jiménez, estuvo observando cómo surgían una serie de imputaciones que jamás había escuchado y que lo llenaron de sorpresa e indignación. El acusado jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina dijo que hubo calumnias que no guardan nada con la realidad. Manifestó que el otro imputado refiriéndose a Giron Jiménez no puede afirmar que todos los militares obedecen a esa conducta y dijo además que es indignante que una persona que se arrepienta se burle como lo hizo Giron Jiménez durante su intervención la noche de este jueves. Escuchemos. Sí, muy buenos días, buenas tardes, honorable magistrada. Disculpe si estoy un poco desubicado en cuanto a la noción del tiempo. Pues mi encierro, muchas veces no tengo acceso a la hora y no puedo precisarlo a veces por eso. Sin embargo, sí tengo conciencia del resto de mi entorno en el que me encuentro y las responsabilidades que asumo al estar frente a usted. El objetivo por el que a su señoría le solicitamos la oportunidad de intervenir, es porque ya en avanzadas horas de la noche ayer pude mantenerme observando de manera pasmosa cómo surgían una serie de nuevas imputaciones de las que no había escuchado jamás y que me llenaron una situación de sorpresa y hasta cierto punto de indignación. Indignación porque cuando intervine hablé precisamente de ponderar la verdad y con ello se levantaban una serie de calumnias, intrigas y maledicencias que no guardan ninguna relación con la realidad, su señoría. Imputaciones no solamente de carácter individual y personal, sino también de carácter institucional. Disculpe, es la intervención, una manifestación, no es una parte técnica. Por favor, por favor. Por favor. Bien, fiscal. No, por favor. No hay lugar a ninguna objeción porque es una manifestación. Un pedimento al tribunal. Vamos a ver de qué se trata, por favor. El pedimento es magistrada porque mientras usted se retiró, aquí la defensa estuvo haciendo unos escritos y eso, tratando de introducir como manifestación final, solo es pedirle a la honorable magistrada, que sabemos que conoce muy bien el conocimiento de la audiencia, que le haga de conocimiento porque posiblemente como el imputado no tiene ese conocimiento y la barra no lo hizo, ¿en qué consiste una manifestación final? ¿Por qué nosotros no vamos a escuchar otro sermón, magistrada, el día de hoy? Bien, por favor. Bien, por favor, doctores, vamos a contestarlo con las formas procesales adecuadas. El imputado tiene derecho a decir lo que entienda, a leer, a decir lo que entienda en sus medios de defensa al tribunal previo a retirarnos a ponderar. Continúe. Le agradezco, honorable magistrada, que usted reivindique mis derechos en este escenario. Muchas gracias. Cuando fui inoportunamente interrumpido respecto a la línea discursiva que llevaba, hablaba de imputaciones no solamente de carácter individual y personal, sino también de carácter institucional. Porque el coimputado se refirió, me refiero a Raúl Alejandro Girón Jiménez, se refirió a que nosotros, los militares, si nos mandan a matar, matamos, y si nos mandan a robar, robamos. ¿Por qué es lo que se está pintando aquí de la imagen de los militares? Yo soy un militar activo y eso me indigna y tengo que levantar mi voz para oponerme a ese criterio que él expuso, totalmente distanciado de la realidad. Eso puede ser una concepción personal del mando en su mente, pero está totalmente alejado de los parámetros doctrinarios militares y de los conceptos de liderazgo que rigen las Fuerzas Armadas. Ningún militar está obligado por el mando y la jerarquía a obedecer una orden que contraponga los parámetros éticos y morales. Eso no es cierto. Nadie está obligado a hacer algo malo porque sea militar. Y no está obligado a matar si alguien lo manda a matar. Usted siempre puede decir no cuando una orden no está fundamentada en un elemento moral. Si él se acogió a hacer despropósitos, aduciendo este principio, que no es un principio, es una distorsión, no puede alegar que todos los militares siguen esa conducta. Y no podía dejar de levantar mi voz en este escenario para que quede constancia de que las cosas no son así dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que cuando se levantó él aquí, habría de decir algunos despropósitos. Pero fue notorio la cantidad de veces que ese mayor se rió mientras hablaba. Es indignante que una persona que dice estar arrepentida de lo que hizo, lo haga entre risas y conductas que reflejan la falta de constricción de su espíritu. Por algo que hizo mal, más bien cuando levantaba la voz era para acusar y vanagloriarse de que él fue parte de algo. De lo que dijo, estando aquí dijo sentirse importante, una conducta narcisista que le gusta exhibir y ser centro de atención, se siente importante mientras desnuda toda la vacuencia que está exponiendo. ¿Cómo es posible que se tomen en cuenta elementos tan cruciales para la vida institucional de cualquier nación para estar asumiendo conductas que son realmente vergonzosas y estar riéndose mientras expone algo tan peyorativo para él? Nosotros, honorable magistrada, no solamente lo escuchamos reír de manera reiterativa, sino que si su señoría me permite la venia de reproducir un gesto que él asumió, permanentemente lo vi recostarse sobre el astril y si me permite su señoría reproducirlo de esta manera, como si estuviera flotando en sus aguas, reposando sobre este pódium que merece dignidad y su presencia, como si estuviera sintiéndose tan cómodo al expresar elementos tan cruciales en contra de su propio prestigio. Aún su lenguaje corporal, su lenguaje no verbal, su comunicación neurolingüística mostraba que era parte de algo en lo que se sentía cómodo. Nosotros, honorable magistrada, nos sentimos realmente indignados por ello. Y al observar estas cosas, que una persona, asumiendo conductas de este tipo, intente ligarse de alguna manera con personas que nada tuvieron que ver con él, porque fue reiterativo él en decir que nuestra persona era un punto inalcanzable en el espacio, que era a través de terceras personas que podían llegar a uno. ¿Cómo pretende involucrarnos a nosotros en algo que él de manera directa nunca pudo constatar? Siempre que se refería a nosotros, se refería a través de segundas y terceras personas. Sin embargo, sus acusaciones eran directas. ¿Cómo pretende él decir que sabía que allí se lavaba dinero y primero decía que el coronel Núñez de Asa lavaba dinero mío, pero que luego aparentaba que yo era que le lavaba dinero a él? Porque dijo que él sabía que era multimillonario desde mucho antes del 2012. Y él exponía que cuando describía cómo operaba todo aquello, lo hacía a partir de una red de personas, que dice él que eran miles, cientos, miles, no sé cuánto, y que todo llegaba a un punto que partía desde el año 2001 y que por transitividad lo que hacía el que estaba en el 2001 o lo que hacía el que estaba en el 2005 también lo tenía que hacer yo, pero que las cosas en la realidad no son de carácter transitivo, sino concretos, porque la realidad no puede extrapolarse en el tiempo, cada momento tiene una realidad. Entonces, él no puede decir que porque con algún director de una institución, Cesturo quien sea, hacía algo, esto es válido para nosotros también. Nosotros, honorable magistrada, a través de nuestros abogados, hicimos constar aquí de manera diáfana cuál es nuestro patrimonio. Lo escuché decir reiterativamente que hacía depósitos en la cuenta de aquella institución, en la cuenta de aquella persona o en la cuenta de manera personal. Sin embargo, quien os dirige la palabra tiene una sola cuenta bancaria institucional. He tomado dos préstamos en otra institución bancaria que no creo que sea necesario decir, pero son cuentas que nunca se han movido más que para el manejo de esos préstamos, que fueron préstamos para la compra de una iglesia, el templo de una iglesia, y un préstamo que se tomó para iniciar las operaciones en Madre Tierra. Fuera de eso, que nunca lo he manejado aparte del manejo de esos préstamos, quien le dirige la palabra solamente tiene una cuenta bancaria, la cuenta bancaria 240068343. Esa cuenta bancaria contiene todos, todos los movimientos que definen mi patrimonio personal, porque yo desafío a Giron y a quien sea que me diga que ha depositado un centavo en esa cuenta de banco. A esa cuenta de banco, que es la única que tengo, solo han ingresado por concepto de nóminas y están descritas en documentos que están depositados allí. Están claramente definidas. Nosotros, por la nómina del gobierno, la presidencia nos depositaba todos los meses 25 mil pesos. Están detallados allí. Recibía 45 mil pesos, que es el salario de un mayor general. Lo recibía todos los meses y así está en los movimientos de cuenta que están depositados aquí. Recibía 80 mil pesos por mi posición como comandante del Cuerpo de Seguridad Presidencial y que la institución me lo pagaba. Luego fue subido a 100 mil pesos ese especialismo. La persona que manejaba mi cuenta ocasionalmente, regularmente, me recomendaba que dinero que excedía a los gastos corrientes del manejo mío y de mi familia que están detallados aquí y que como siempre hemos llevado una vida modesta, nunca de ostentación, permitían que nosotros pudiéramos ahorrar y con algunos excedentes ir poniendo certificados de valores en el banco. Por ese concepto nosotros logramos en ese tiempo obtener beneficios por 3 millones 738 mil pesos. Algo totalmente lícito, con dinero, no que me depositaba nadie, de mis mismos ingresos nominales, su señoría. Además, otros ingresos propios del ejercicio profesional que desarrollaba por conceptos de viáticos. Solamente en viajes internacionales recibí viáticos por más de 8 millones de pesos y de todo esto constan certificaciones aquí. De todo esto está depositado allí, su señoría. Y cuando procedo a evaluar todas estas cosas y a definir mi patrimonio personal que fruto de estos ingresos estrictamente nominales, ascienden a la cifra de 64 millones 121 mil pesos. Quizás a alguien pudiera sonarle tal vez mucho dinero, pero los obtuve de mi trabajo profesional. No porque un señor me haya depositado un centavo extra o que buscara y pusiera mil gentes allí. No he visto ninguna prueba de esto, no he visto evaluaciones concretas que pueda constatar estas cosas. Pero si lo hizo, ¿dónde está ese dinero mío? ¿Dónde me lo depositaron? Dicen que yo los iba a recoger, pero ¿cómo usted viene a pararse a decir cosas aquí que nunca va a poder probar? Es una irresponsabilidad. Nosotros no es que querramos decir que nos desligamos de todos estos desmanes, es que nadie puede corroborar nada así, es imposible, su señoría. Decir cualquiera puede decir una cosa, pero en algún lugar debe de estar ese dinero. No está en mis cuentas, no está en mi patrimonio. Nadie me ha depositado nada. Se depositaban por todos lados, pero ¿dónde está lo que se depositaba a mí, su señoría? Se dice que se entregaban, pero ¿cómo usted puede probar que yo recibía nada? Yo era un líder en una posición que estaba obligado a ejercer un liderazgo ético y dar el ejemplo. Mi responsabilidad era demasiado alta para como yo prestarme a estar haciendo en componendas que si participaba en ellas nadie me iba a respetar. ¿Cómo van a respetar un hombre que esté buscando chelitos en el medio? Y mis funciones eran demasiado delicadas para yo comprometerlas con desmanes de ese tipo, tan bajas. Si alguien se dedicaba a hacer esto, como escuché ayer que los de abajo con los de abajo y arriba no llegaba cualquiera, bueno, ¿quién llegó arriba? ¿Quién puede corroborar algo tan sin, que no tiene ningún sentido algo así? ¿Y cómo por el simple hecho de ejercer, por un ejercicio verbal, por sólo proferir cosas, puede hacer imputaciones tan graves? Antes del año 2012, no sabía la existencia del mayor Alejandro Girón Jiménez. Entre 2012 y 2020, durante estuve en mis funciones, nunca vi ese señor, nunca lo vi. Él no puede dar una constancia nunca de una llamada o un mensaje mío, es imposible, porque la realidad es la realidad. Ese señor dice que siempre llegaba a mí a través de terceras personas, pero ¿cómo puedes constatar eso? Que esa tercera persona llegó hasta donde nosotros. eso es imposible y quiere presentarse aquí como hecho algo que no puede constatarse, porque no obedece a la realidad. Nosotros, además de nuestros ingresos que en nuestras cuentas, en nuestra cuenta nominal institucional reposan, tomamos dos préstamos. Uno, para la adquisición de nuestra casa en la que vivimos, y vivimos en esa casa desde el año 2011. Y viene a decirse aquí que esos préstamos, yo tomé ese préstamo para comprar mi casa, tomé otro préstamo para comprar el apartamento de la Torre Jarianet en la Núñez de Cáceres, que consta aquí también. Y se pretende decir que esos préstamos fueron pagados en tiempo récord. Pero consta en los documentos que están depositados aquí, señoría, que es uno de esos préstamos lo tomé en el año 2013 y otro en el año 2014. Y aún los continúo pagando. Pero no sólo que los continúo pagando, sino que sólo he pagado intereses y casi debo todo el capital todavía. No he hecho ningún depósito extraordinario para disminuir la cantidad de dinero que debo. ¿Cómo pretenden decir que uno está pagando préstamos? Si yo tomé préstamos a largo plazo y he cumplido con la formalidad del préstamo a carta cabal. No entendemos, su señoría, que se pretenda en este escenario estar haciendo imputaciones aviesas, intrigantes y maledicentes, que carecen de todo fundamento. Usted puede decir que esté haciendo lo que usted quiera por todos lados, pero en algún momento debe de presentarse algún elemento de vinculación, que en el caso de nosotros no hay ninguno. Y se pretende, su señoría, que yo vaya a la cárcel por un año y medio sin que haya una vinculación concreta en contra mía. Yo he presentado documentos, he acudido, ahora que he podido levantar mi voz y ser escuchado, ahora se pretende cuando puedo presentar los elementos que justifican mi patrimonio, porque todo esto se trata de mi patrimonio, mi patrimonio está planteado aquí claramente. Yo no tengo empresas, yo no tengo vehículos. Tengo registrado un vehículo y es el vehículo que se presentó aquí, que pago el seguro, una Prado 2005. Y el vehículo que ando, que es un vehículo obviamente más moderno, es propio del servicio que presto, no es un vehículo propio. ¿Cómo se pretende, su señoría, que sin presentar ninguna vinculación, se pretenda que yo sea abstraído de mi natural convivencia con mi familia? ¿Cómo se pretende, retorciendo la verdad, cometer un acto tan injusto como este? Nosotros, su señoría, nos presentamos ante usted al concluir estas palabras que le dirigimos para pedirle sinceras excusas, porque si en algún momento levanté la voz, lo hice en un impulso natural para enfatizar elementos tan evidentes. Levantamos nuestra voz para hablar con denuedo determinación, con valor y energía, aquello en lo que creemos. Nosotros, su señoría, siempre como ciudadanos estaremos a disposición de hablar cuanto se nos requiera, como hasta ahora ha sucedido. Y al haber expuesto estos elementos ante usted, creo haber cumplido con mi deber de por lo menos haber hecho saber elementos que fueron dejados de manera aérea y flotando, que han enrarecido el ambiente, que han traído una bruma de repente, luego que se habían despejado tantas incógnitas, luego de que fueron derribados por el suelo argumentos que se levantaban contra la verdad. Se levantaron brumas que nosotros no podíamos dejar que permanecieran en el ambiente. Y por eso quisimos dirigirnos a usted, honorable magistrada. Y luego de haber cumplido este propósito, agradecerle de manera reiterativa la condescendencia de su trato al permitirnos nuevamente directa en este sobre escenario y porque a pesar de que a veces parece que hacer uso de este derecho levanta situaciones que buscan restringir este derecho, pero la justeza de su señoría ha permitido que nosotros hayamos hecho uso de la palabra en este momento y le estamos agradecidos. Muchas gracias, su señoría. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.